¡Y comenzamos! Pereira Parejo ¡Se mete al área! ¡Qué fierrazo! ¡Vaya impacto lamentable! ¡Se fue lejísimo! ¡Qué buen susto le metió el portero, señor Martinole! Nadie esperaba que le intentara desde esa posición El guardameta ya se había lanzado Pero la pelota para su fortuna empezó a abrirse ¡Devante! ¡Devante! Megyedi No puede conectar el pase con su compañero ¡Vamos! 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 La manda el hueco por la banda ¡Gracias! La gran habilidad favorece la posición de la pelota 15 minutos para que termine la primera mitad Entra en el área Busca anotar ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! Ese movimiento de la pelota fue extraordinario Y encontró el espacio para ejecutar un tiro Se fue por el gol sin que nadie lo pudiera agarrar Recibió el balón y para adentro La multitud ya está impaciente El público comienza a violentarse en la tribuna Porque no le gusta lo que ve en la cancha Parejo Pereira ¡Se animó! Desde el rincón de la cancha vienen a cobrar ¡Bien! 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 еще corto ¡Ojo que la tiene! ¡Prueba! ¡Nodo más! ¡Al descanso ha dicho el árbitro! Es cierto que a nadie le gusta ir perdiendo por un gol. Tendrán que olvidar ese error y concentrarse en lo que viene en la segunda mitad. 1 a 0 al descanso. A ver en el complemento cómo se ponen las cosas. ¡Vamos! Tienen 45 minutos para tratar de cambiar la historia. ¡Está muy buena! ¡Levante! 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 Entra en el área Pereira Rodrigo Esto termina en gol seguro Busca anotar Mucha vista Le aventó el guardabeta a esa pelota Por poco agarran mal colocado al portero La defensa está muy concentrada en el área Y se están olvidando de marcar a los jugadores Que llegan afuera de la misma para fusilar al portero Rodrigo Ahora busco en el área Se acerca la línea de fondo Puede sacar el centro Solo quedan 15 minutos de partido Ojo con esta Mueven por el sector de la banda Puede venir el centro Rodrigo Mechieri Busca el gol El guardabeta no pudo tomar la pelota Y prefirió sacarla al tiro de esquina Lo envía al área ¡Qué fierrazo! ¡Qué fierrazo! El portero atrapa el balón Han agregado solo dos minutos más Parejo Suena el pintido final ¡Se acabó el partido! Bueno, pudo ganar cualquiera Tuvieron quizás mala suerte Y tampoco les favorecieron mucho los rebotes Pesadillas, señor Martinoli Son las que van a tener estos pelajustanes Ahora que se duerman Con todas las que fallaron ¡Increíble! Amigos Se ha terminado esta transmisión A nombre de señor Luis García ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!